Una mujer falleció en un accidente de tránsito ocurrido hoy a las 13 en la ruta provincial que une Santa Rosa de Calamuchita con Villa Yacanto. La colisión fatal se produjo en el ingreso al barrio Villa Santa Mónica. Según se informó un Renault 6 que viajaba desde Santa Rosa, se cruzó de carril e impactó contra un camión que circulaba en sentido contrario. Se presume en principio que esta mala maniobra habría sido causada por un desperfecto mecánico. Como consecuencia de la fuerte colisión, la mujer murió de forma prácticamente instantánea. Junto a otras cuatro personas, viajaba en el rodado menor.